...de la ciudad de Durado. ...estamos vistiendo el video de mi programa, ¿verdad? ...cuando se estuvo cerrado en televisión. Gracias a todos los medios de comunicación. Gracias a todos. A todos. Gracias, Milena. Gracias. De verdad, hemos representado en el municipio de Durado. Así es, nos ha cerrado un sitio más. El Econio de Reina, de la ciudad de Durado. ¡Vamos a ir a la ciudad de Durado! Y que le damos gracias, como siempre. Impecable el sonido y el trabajo. Nos vemos el juez 29. En el parque suelo. A las 16 horas, le estoy haciendo gritar. Y después de show, en la cortadera de la ciudad de Durado. Sitios que hacen. Muchas gracias. Será hasta el año 2017. ¡Chao!